Bueno, continuamos, nos pusimos a hacer unas tortillitas, antes de todo, de comenzar a freír el pollo, nos pusimos a tortear antes porque no había tortillas, gente, pero ya casi están ya estos, solo saco las tortillas y comienzo con una receta de pollo, 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 miren, feliz navidad chicos, feliz navidad, feliz navidad chicos, feliz navidad, feliz navidad, como los que nunca van a llegar los regalos, bueno, ya casi empezamos, bien como se vea, de cuales tortillas crees que son, de maseca o de maíz, maíz, a ver, quien le adivina, maseca o maíz, vamos a ver, quien adivina ahí en los comentarios de que es y de maseca o son de maíz, veanle, 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 bueno, ya regreso ya con el pochito, estaba cuento de una tortilla con queso, ¿qué pasó?, espéreme, bueno, vamos a empezar a poner un pochito de pollo, vamos a ver cómo está de caliente acá la cacerola, vean, no, sí, 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 ya está chicos, ya está, ya es arroz, ya se coció, dicen por ahí, una por una voy a llevar, es que no tengo en qué poner, en qué poner el teléfono para grabar, y no lo lloro, no, ni mami estaba, pero ahí andan otras cosas ahorita, ay, qué velocidad que está, voy a llevar una pierna, esperen, entonces, este, ¡Hola! este va a estar tocando con la mía ahorita, y como no tengo en qué poner el teléfono, toca así, vean nomás, ahí vamos chicos, ahí vamos, aquí está la tortillita, y ajarle un pedazo de pollo, mi pollo, también mi peceso, mira, y ahí chicos, ¡ay! me asusto, vamos a bajar un poquito de volumen, y ahí está, está enfriendo, está enfriendo, está enfriendo chico, está enfriendo, vamos a ver cómo nos queda esto, a simple vista se ve rico, vean nomás, bueno, movemos otro ratito chico, vaya, una actualización, miren cómo nos va quedando el pollito, está doradito, ya miren, de un lado, ya le dimos vueltas, vean cómo va, no sé si se les mira bien a ustedes ahí, espérense, vean, 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 vean cómo va quedando, así se va viendo, ya va agarrando forma aquí ya, unos minutos más, le damos, bueno, si, a esta ya no, a unas que otras, tal vez una media vueltecita más, echamos la cebolla con el chile verde, y lo dejamos un ratito, y ya, ya tenemos el pollo encebollado, vamos a hacer un rico arroz también, ya las tortillas ya están, y ya, y esta para un almuerzo, bien rico, ya vuelvo chicos, así en corte lo voy a llevar, porque pues si va, así no solamente, solo yo sé grabar, ay, ya hemos quedado sin teléfono gente, bueno, vamos a ver cómo vamos, miren cómo va quedando chicos, esto se ve rico, huele rico, huele bien, huele muy bien, y le queda tapadera, pero funciona, vamos a ver, miren, ellos ya jugando, vean cómo está el clima aquí, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Tito, ¿qué pasó? Tito, tenemos pato, tenemos perrito, y tenemos, ya van a ver, tenemos unas tortoritas también, miren, las tortoritas, tengo un montón de mascotas, tengo muchas, muchas mascotas, vean cómo está el clima, mire el polvón ahorita así como esta no se puede andar encendiendo fuego en ningún lado porque va a agarrar por todo eso me hay que tortillita para los animalitos se moja porque esa agua de vida después era javier como está el montón de polvo mucho no sé si ahí se ve en el vídeo pero un polvo que se levanta el viento el clima está rico pero el polvo no mucho batito tito tito mire hay vuelve el pollo ya vuelvo bueno vean así van quedando y si va quedando aquí ya está para ponerle la cebolla de pedido como como le gusta hacer de frito y yo está cociendo a fuego bajo 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 que pasa a mí así que no ves le voy a poner ya vuelvo a echarle la cebolla y el chile verde lo dejamos en la casa y allá van a hacer churro con pepino en la casa aquí yo voy a hacer churro con pepino ya vamos a ver si se moquen el churro con pepino te gusta el chile a vos te gusta lo picante y ya comió ya comió que comió que comió que comió ya ya comió comida ya comió comida ya comió comida bueno ya le eché la cebolla y el chile verde vean 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 ahi ustedes le pueden poner dependiendo que tanto le gusta la cebolla hola y todo eso chicos yo tengo casa llena ahorita ya hoy si tengo casa llena jejeje vean no mas ya solo dejamos un poquito nada mas que se coza un poquito la cebolla y el chile y ya ya estuvo el pollo encebollado vean 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 aquí nada mas lo tapan con una tapadera a medida de la cacerola gracias aquí por arte de magia desaparece todo no veo ni como pero es la verdad ya esta vean no mas vean no mas chico vean no mas como se ve esto esto ya estuvo solo deja unos minutos unos 5 minutos si un poquito de arrocito las tortitas recien hechas o calentadas todavía tostaditas con un su fresco natural jamaica horchata o con coca cola como guste y ya con eso mira ya tiene hay ta jaja 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 jaja